¡Ces minutos de ascenderse! ¡Vas a mirarme que una vez! ¡Estoy en la luz, estoy desplazada! ¡Es la mayoría de sus manos! ¡Sin lugar a sus negras de nada! ¡Nas en mi nadie me cuenta! ¡De él, existencia de mi curo! ¡En esa tierra, todo el propuesto de la nada! ¡Vas a todas las arcas, todo el bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!